Andaluz, avanzamos con la que sigue ya lo conoce, muchas gracias por el apoyo que nos ha brindado toda la gente de Los Ángeles palestra Los Ángeles, un centro Los Ángeles aquí desde Culiacán para ustedes, se dice más o menos así viejón, subiendo escalones de modo sencillo no soy presumido, no ha sido mi estilo me gusta juntarme también, alocarme y andar bien vestido solo puedo, no le pido a nadie, nadie tiene por qué criticarme cada quien vive su vida y yo he decidido gozar a lo grande porque el día que muera nada de llevarme duré mucho tiempo viviendo en su centro y no me avergüenzo porque en sus calles fue donde aprendí todo el movimiento paso a paso seguí escalando, si tropiezo fuerte me levanto la vida te enseña cosas y a mí me ha enseñado a ser bien derecho porque mucho vale honor y respeto con música en vivo son muchas las veces que me ha amanecido soy muy exclusivo, gente de confianza la que anda conmigo si me aguanto en tener mi respeto, duro días cuando ando con esto que me toque jerarquía y el comando negro cuando es mi cumpleaños calo a los mejores grupos del momento el hombre es amigo y donde se para el reconocido lo ven en las cegas, botellas y amigos jugando en casinos el dinero se hizo para gastarlo, el negocio para multiplicarlo en esto se vive a eso y el día que me vaya me voy contento porque de lo que hago nunca me arrepiento con el pino listo para comunicarnos con el perrin sentido hasta culiacán con mi compaleo cuando hay bien al tiro este oficio es muy dedicado, por eso ando siempre con cuidado mi hermano está respaldado junto con mi mano me apodan pelón si yo soy de durango en el hilo serán